China es una dictadura. La verdad es que es una dictadura bastante más represiva y bastante más profesional que el gobierno de Honduras. Entonces, ¿por qué tendría la dictadura china que preocuparse de que haya o no democracia en Honduras? ¿Rusia le parece una potencia? Digamos que Rusia es una potencia, ¿no? ¿Y Rusia es una democracia admirable? No lo es. Rusia tiene la fachada de una democracia, pero es una democracia autoritaria con los tics de una dictadura. ¿Rusia tendría que invadir Honduras para restituirlo usted en el poder? ¿O a qué otra potencia se refiere? A los Estados Unidos, precisamente a los Estados Unidos. Ustedes, los chicos de la izquierda que se han pasado media vida diciendo que Estados Unidos no debe intervenir porque es una potencia imperialista, ahora sí le piden a Estados Unidos que intervenga, que invada Honduras. No, pues. Y además, para que se entere usted, señor Zelaya, Estados Unidos, el gobierno de Obama y de Hillary Clinton, no tiene ningún reparo en conversar amigablemente con dictaduras mucho más sanguinarias que la que acaso es, y para mí es discutible que lo sea, la del señor Micheletti. ¿Por qué? Porque el señor Obama conversa muy amigablemente con la dictadura de Corea del Norte. Conversa muy amigablemente con la dictadura de Irán, que acaba de perpetrar un fraude de la ciudad de Nidayat. Conversa muy amigablemente con la dictadura de Libia, de Siria, incluso con la dictadura de Cuba, a la que le ha hecho unas concesiones. Entonces, ¿por qué el señor Obama se va a preocupar excesivamente por el celo democrático en Honduras? Un celo que el propio Zelaya no cumplió. Por añadidura, y para que el público de la MEGA esté bien informado, cuando estaba en Washington el señor Mel Zelaya, él y el secretario general de la OEA, señor Insulza, y Chávez, no cesaron de llamar por teléfono a Obama, rogándole que le diera una cita a Mel Zelaya. Y Obama no le dio la cita a Mel Zelaya. Hillary Clinton tampoco, nadie quiso recibir a Mel Zelaya. Con lo cual, el señor Mel Zelaya ya recibió una señal clara de la Casa Blanca. Que no lo quieren, que es un impreceptable, que es un pillarajo y un bandido. Así que mejor que no pida que intervengan las potencias, porque ninguna potencia va a intervenir, y porque casi todas las potencias a las que él pide que intervengan, son unas dictaduras bastante más brutales que la que en teoría hay en su país. Dicho lo cual, cuando está hablando el señor Zelaya, veamos cómo la canciller, Patricia Rodas, le manda besitos volados y salamerías y coquetea con un extraño. O sea, que no le importa lo que dice el presidente o expresidente, que ya no queda claro si gobierna o gobierna en el exilio o gobierna en su imaginación, de Honduras. En Honduras hay mucha pobreza, hay mucha desigualdad, hay mucho privilegio. Yo solo he planteado un camino para resolverlo, queridos hermanos de América y del mundo. Yo le he planteado un camino para resolver la desigualdad, la pobreza, la violencia que surge de estos procesos. Solo hay un solo camino. Profundizar más la democracia con la participación ciudadana, para que el pueblo empiece a opinar. Es decir, que ni la propia canciller, que también fue expulsada de Honduras, le presta atención a Mel Zelaya, porque claro, ya estará harta de las paparruchadas que dice este papanatas, que pide sanciones diplomáticas contra el gobierno de Micheletti. ¿Por qué no pide sanciones diplomáticas contra la dictadura de Fidel y Raúl Castro, por ejemplo? Ya lo anunció el Banco Mundial, el BID, el Fondo Monetario y la Unión Europea. El congelamiento inmediato de todo lo que significa apoyo para un gobierno usurpador del Estado de Derecho y golpista. Mi modesta teoría que creo que he compartido sobradamente con ustedes es que el señor Zelaya es, ante todo, genéticamente, orgánicamente un idiota. Un tonto redomado. Un tonto probado y diplomado. Y que todo lo que ha ocurrido en Honduras se debe a su infinita estupidez. Si ustedes creen que esa teoría mía es excesiva, presten atención a lo siguiente. En plena conferencia de prensa, interrumpe la conferencia de prensa para atender la entrevista de un señor que no sabe bien quién es. ¿Habla Manuel Zelaya? ¿Sí, sí, lo estoy escuchando? ¿De qué medio es? Jorge Gestoso. ¿De qué medio es? ¿Qué medio es? ¿Por qué gestoso? ¿Por qué no? Jorge Ramos. ¿Qué es Jorge Ramos? ¿Qué es Jorge Ramos? ¿Univisión dos? ¿Qué es Jorge Ramos? ¿Qué es Jorge Ramos? ¿Quién es el que está hablando? Jorge Ramos de Univisión. ¿Por qué es mi esposa? Porque es un ligero. Yo digo, ¿sí lo que me dicen? Jorge Ramos. Yo que sé quién es. Bueno, ese es Menzelaya. No sabe con quién está hablando. Y les pregunta a sus contartulios o cortesanos, ¿con quién estoy hablando? ¿Por qué no le pregunta a él por teléfono? ¿Es Jorge Gestoso? ¿Con quién estoy hablando? ¿Es usted Jorge Gestoso? ¿Es usted Jorge Ramos? ¿No sabe con quién está hablando? Y pretende que los que no están hablando con quien él está hablando sepan con quién está él hablando. O sea que este señor es realmente de una idiotez inconmensurable, oceánica. Y entonces sigue tratando de hablar con alguien cuya identidad él no logra precisar. Con lo cual esto es como una especie de golpe mediático o de golpe telefónico. O de golpe en la cabeza de coscorrón de Menzelaya. ¿Es vivo? Muy bien, muy bien. Dígale que me haga la pregunta. Jorge Ramos de Univision. Sí, sí, le estoy escuchando, Jorge, a la orden. ¿Y en mi teléfono? Ya se cortó. Sí, en el audífono. No, no. ¿Lo tienen en el audífono? Sí, sí, la escucho. ¿Es el teléfono? ¿Lo voy a promover? Sí. Ya. Ya, dice, ya, silencio, ya. Y no sabe a dónde hablar. Dice, Jorge, hola, sí, ¿me escucha? Jorge, ¿me escucha? Hola, Jorge. Se quita los anteojos. Jorge, ¿me escucha? Jorge. Él cree que Jorge Ramos está escondido en alguna parte de su chaqueta, de su micrófono. Que Jorge Ramos es un hombre diminuto y ubico, que se ha metido en alguna parte de su atuendo, de su anatomía. Que Jorge está corriendo por ahí adentro, entonces lo busca. Jorge, ¿dónde está? Jorge, Jorge. Y no sabe si es Jorge Ramos o Jorge Gestoso o qué es Jorge. Bueno, naturalmente este señor tenía que ser desalojado del poder. Es solo comprensible que los hondureños lo hayan espectorado como quien uno espectora una flema incómoda. Y sigue el señor Zelaya tratando de hablar con Jorge Ramos de Univisión, que probablemente no era Jorge Ramos, que probablemente no era Jorge Gestoso, que probablemente no era María Celeste Araraz, probablemente era Enrique Grata, que lo estaba llamando desde Montevideo. Enrique Grata, enrique Grata, enrique Grata, enrique Grata. ¿Aló? Uno, uno, dos. Ellos tienen problemas con... ¿Podemos continuar mejor con la conferencia? Que le hable más tarde, ¿no? Este es Mel Zelaya, tremendo personaje. Personaje cantinflesco, es perpéntico, ¿no? Un pequeño payaso del circo de Chávez. Es decir, es como dije la otra noche, cualquier gato techero de Honduras, cualquier gato ambulante de Honduras, es más inteligente que Mel Zelaya, es más astuto que Mel Zelaya. Aló, aló, Jorge, hola, probando, Jorge, ¿estás acá? Jorge, así habla, Jorge Ramos, ¿estás acá? Jorge, a ver si estás acá, como si fuera una pecera. Y lo busca. Jorge, ¿este hombre quería ser el presidente ad infinitum de Honduras? ¿Quería ser el Chávez o el Fidel Castro de Honduras? Pues la verdad es que no dio la talla, no había suficientes neuronas en su corteza cerebral como para que él pudiera ser un digno émulo de Chávez. Y por eso el buey Zelaya, el asno Zelaya, la asémila Zelaya, fue sacado a patadas del poder. Por tonto. Regresamos después de la pausa. Bienvenidos de vuelta al programa, yo soy Jaime Bailey y este segmento es presentado por Kendall Toyota. Y a partir de agosto yo voy a estar vendiendo autos en Kendall Toyota, los espero. Bueno, la canciller de Mel Zelaya, que ahora también viaja con Mel Zelaya, nadie sabe quién les paga los viajes opíparos que se regalan, dice que la comunidad internacional está muy preocupada por lo que pasa en las noches en Honduras. Ya se sabe que han decretado toque de queda de 10 de la noche a 5 de la mañana. Veamos. Yo le pido a la comunidad internacional estar pendiente de lo que ocurre por las noches en Honduras. ¿Será eso verdad? Yo me permito ponerlo en duda. Porque yo no creo que a la comunidad internacional le importe un rábano o un pepino o un comino lo que pase en las noches en Honduras. Sobre todo porque lo que pasa en las noches en Honduras es algo que es mejor no averiguarlo, ¿no? Es algo que es mejor no saberlo. Por otra parte, a mí no me gustaría encontrarme de noche con esta señora, ni en Honduras, ni en ninguna parte.